hola niños y niños de la sala ría de la biblioteca de las artes soy anamaría tengo mis manos uno de los libros favoritos de los más 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 chiquitos de la biblioteca este se llama en donde viven me gusta mucho porque habla sobre los ecosistemas donde viven los animales como los animales se han adaptado a estos espacios para poder vivir y las características de cada uno de estos espacios este libro me hizo pensar un poco en lo importante que son los espacios que habitamos y cómo estos espacios tienen alguna influencia en el arte que hacemos y las cosas que hacemos todos los días si alguien ingresa a tu cuarto o al espacio donde más te gusta estar que podría decir esa persona de ti es muy interesante ver los espacios donde los artistas han vivido o han trabajado esos espacios nos dicen mucho de las personas que los usan muchos artistas deciden crear desde sus casas donde tienen sus propios estudios los estudios son espacios que crean los artistas para hacer sus obras ahí dentro normalmente tienen todos los materiales que necesitan una acústica adecuada por ejemplo en caso de ser músicos o un ambiente que los ayuda a trabajar de mejor forma otros artistas prefieren producir sus obras afuera en la calle en el parque o en sitios específicos porque se sienten mejor en estos espacios o porque sus obras requieren estar ahí hoy podemos visitar y estudiar los espacios donde han vivido muchos artistas que conocemos y estos lugares nos muestran un poco más sobre sus procesos de creación y sus vidas entonces vamos a leer este cuento en donde viven lo escribió sergio de reglas y estelí meza me gusta mucho pajarito diego vive en un departamento con sus papás y su perro hace poco visitó a sus primos que viven en el campo y descubrió que su casa es muy diferente a la de él su prima lala le comenta que todas las casas son diferentes hay casas de madera de palma de barro piedra en el campo los tres primos encuentran una madriguera es la casa de la zarigüeya todos los animales tienen casa le pregunta diego a lala muchos y unos construyen sus casas y otros se las arreglan con una cueva o un agujero en un árbol todos los animales necesitan sentirse seguros y protegidos dice jorge como verulio mi perro cuando se sube a mi cama comenta diego para estar bien protegidos en casa no hay nada como una buena cerca un agujero en un cactus bien cubierto de espinas por ejemplo puede ser un hogar preferido construyen profundos túneles llenos de cuartitos redondos con un edificio con muchas habitaciones siempre cortan pedacitos de hojas y se los llevan a sus hormigueros para que todos puedan comer esta es la casa de la hormiga que linda no con la seda que producen tejen una red de hilos entre las ramas de los árboles en este refugio pueden hacer y vivir muchas tantas que parece una ciudad con muchos habitantes esta es la casa de la araña ellas parece que cargan todo el tiempo su casa pero también necesitan un lugar para protegerse por eso excavan túneles con sus fuertes garras son muy hospitalarias porque dejan que otros animalitos vivan también con ellas aquí vive la tortuga viven en el mar y no tienen casa porque son demasiado grandes y no caben en ninguna parte les gusta reunirse y jugar juntas todo el día luego cada una se va por su lado a buscar comida o a cuidar a su bebé nuestros grandes océanos son la casa de la ballena entre el follaje las ramas y las raíces del manglar se ven miles de nidos de aves y otros animales que lo habitan noche y día es una casa cercana al mar grande y segura para todos cuántos animales viven aquí qué importante que es el manglar no es la casa de todos ellos ahora diego sabe que todos vivimos en casas diferentes y juega a construir la suya además con todo lo que aprendió de sus primos tienen muchas ideas para hacerle una casa a verulio y está llego pensando en la casa para verulio la última página de este libro tiene una actividad súper chévere que lo podemos hacer con nuestros deditos sobre la pantalla espero que les haya gustado y que les haya hecho pensar un poco de qué cosas hay alrededor de ustedes que cosas hay en sus cuartos en sus estudios con sus lugares de creación enviando una foto si quieren y conversamos sobre eso un beso